¿Cansado de las videoreacciones? Pues hoy volvemos con otra videoreacción. Pues sí, volvemos con otra videoreacción porque la verdad es que me he quedado abrumado con toda la repercusión por la última reacción a Los Jaibas. La verdad es que no pensé nunca hacer un canal de reacciones a música porque, como lo he dicho, no soy ningún experto en música. Solo puedo dar mi opinión de lo que me parece y lo que no me parece. Entiendo que hay por ahí gente mucho más capacitada que yo para hacer reacciones, pero la verdad es que me sorprendió la gran acogida que ha tenido esa reacción. Y bueno, pues como todavía faltan unos días para que comente el Conquist, pues vamos a hacer alguna otra más. En este caso voy a reaccionar a una banda o a un músico que yo creo que es muy grande, creo que es argentino en este caso. Es Indio Solari y creo que el grupo se llama Indio Solari, los instaladores del aire acondicionado o algo así. Y bueno, creo que es alguien muy conocido en Argentina. Yo ya os digo, no tengo mucho conocimiento de la música de Latinoamérica. Conozco algunos grupitos, alguna cosa, pero poco. Conozco a Soda Estéreo, por ejemplo. Obvio, ¿quién no conoce a Soda Estéreo? Obvio. Conozco también a un grupo uruguayo que escuchaba bastante antes que se llama La Belapuerca, pero la verdad es que no mucho más. Así que nada, tengo ganas de conocer qué es lo que nos trae Indio Solari, a ver si me gusta o si no me gusta. Y bueno, sin más dilación, vamos con ello. Aquí lo tenemos. Ahí está. Jijiji, creo que es... ¿Cuánta gente hay ahí? Por el momento... ¡Wow, wow, wow! Muchísima gente. ¿Cuánta gente? Suena bien, la verdad, ¿eh? Me gusta cómo suena. Y la gente dándolo todo. En este fin, helado, en placa noche Oh, asco. El hijo tenaz de tu enemigo El mundo hernudo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace un hígol Qué pasada, cuánta gente. ¡Wow! Desde luego la canción mola, ¿eh? He sido mejor de nunca No mires, por favor Y no prendas la luz La imagen del figuro Es decir, da una imagen exquisita Muy bueno, la verdad es que me está gustando mucho, ¿eh? Esos chicos son como bombas de pequeñita El peor camino a la cueva Como lo da todo la gente, ¿eh? Para tipos que no duermen por la noche Miren, miren, miren cuánta gente Qué pasada ¡Wow! Muy pegadiza, ya la tengo ahí No lo soñé Se viene el fuego más grande del mundo ¡Wow! Va a haber ahora subidón para el pogo Ahí va, ahí va ¡Oh! ¡Qué guapo! Los vientos ¡Qué espectáculo estar ahí, ¿no? Increíble El solito de guitarra ¡Qué temazo! Muy guapo 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 El montaje final Es muy curioso Es en verdad realmente entretenido Vas en la oscura multitud Y si no pensé Y si no pensé Mejor que nunca No lo soñé Bien Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Bien Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz En la gente del tiburón Con cariño a los Una bendición Tener a gente como usted Soportándonos Les agradezco para siempre Se ha acabado No vemos Seguramente En algún momento Cariño Que pena me ha dado que se acabe O sea Ha sido como Como cuando estás en el concierto Y se acaba esa canción Que tanto te gusta O sea Me ha impresionado Me ha encantado O sea No tengo palabras La verdad es que La he sentido desde el principio Me ha gustado Me ha llevado el ritmo Todo el rato Estaba ahí Como si estuviera allí Me ha parecido una pasada El concierto Cuánta gente había allí Había leído En la Wikipedia Que en algún concierto De él Se había muerto gente Por la cantidad De gente que había Se habían muerto Un par de personas Pero es que Viendo cuánta gente Ahí hay Me parece Hombre Ojalá no pase nunca más Pero Es que hay muchísima gente Ahí Bueno Aquí es una pasada No sé Me ha gustado Me ha gustado mucho La verdad es que Temazo No sé cómo será en el resto Pero me ha encantado Esta canción La de Jiji No lo entiendo muy bien De qué va el título Que tiene que ver Con la canción Con la letra Lo que he podido Pillar Pero sí Chapo Me quito el sombrero Un espectáculo Increíble Una canción Magnífica Y esta sí que la meto A mi lista De Spotify Lo tengo seguro Si a vosotros Ha gustado tanto O aunque sea Un cuarto De lo que me ha gustado A mí esta canción Darle like al vídeo Suscribiros Si os da la gana Y nos vemos en el próximo Un saludo Yagur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!